Cuando yo veo batallas Tú ves la victoria Cuando yo veo montañas Tú las puedes mover Al caminar por la sombra Tu amor me envuelve Ya no tengo miedo Seguro estoy en ti Cuando pelee de rodillas No haré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor hoy Rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios La batalla tuya es Si tú estás conmigo ¿Quién está en mi contra? Jesús no hay nada Imposible para ti Cuando yo veo cenizas Tu es belleza Cuando yo veo la cruz Dios, Dios Tu es tu resurrección Cuando prende de rodillas No haré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor Oh Rindo a tus pies Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Cuando prende de rodillas no haré Mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es Todo temor, rindo a tus pies Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es